Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todas, que tengan muy, pero muy buen día. Bien, mi rol de comunicador social, dirigente social, dirigente político, aspiran a que podamos construir las mayores cosas de coherencia política, humana, ética, a la hora de la tarde. Para acá no hay compromisos económicos, para acá no hay pauta, no hay nada, eso es algo como decimos siempre, clandestina, menesterosa y comprometida, comprometida hasta el hueso con los intereses populares. Miren, cuando yo salí por primera vez, me he hecho preso por mi mamá nunca iría, ¿no? ¿Cómo sabía? ¿Sabía? Sabía construir espacio de unidad, ¿no es? Trabajé con dos mil misiones para hacer seguridad. Y me he hecho preso por mi mamá, que me he hecho preso por mi mamá, que me he hecho preso por lo que yo he hecho con la verdad. y algo la unidad se ponía de ser obstáculos, inferencias heridas del pasado hicimos un arte de nuevo con los representantes los compañeros del Partido Comunista hicimos cosas para construir la unidad vuelvo a caer en el periodo y un sábado en la mañana me acuerdo como si fuera unidad se materializa y que Cristina eligió un rato de presidente para que sea nuestro presidente especialmente a la ropa que estaba en la pared del pabellón no podía creer que Cristina había tomado esa decisión no me sabía ninguna idea quién me cabe a mí no me cabe que se hizo el saldo de Alfa para ganar nunca nunca recalía esa decisión ¿sabes por qué? porque al lado de los formantes de la nueva mágica hubiese 17 segundos si hubiera hecho el mandado de Cristina que se hiciera igual que la ganaba con Cristina sobre igual que el físico o una que la ganaba con el igual no podía creer que Cristina había que hiciera un hombre un hombre de fuerte concepción en el centro de la derecha a la hora de hacer la política de Cristina salía perfectamente el peor de Cristina de su equipo de este estado por nuestro estado aquí de este estado por nuestro estado aquí bueno esa decisión ahora queridos amigos una vez de treinta hay que guardar hay que guardar ¿no hay que guardar? a poco y la verdad por estas horas tenemos una serie de propagaciones internas de las que nos ponemos arriba de la mesa con transparencia con ustedes por un lado creo que los ojos no están solo al lado del lado hasta el lado del lado de Cristina los dos en el lado del lado Cristina la pasó Cristina que sonistas súbricas Cristina la justicia y de la cual nos hizo lista que pudiera convertir hacia nuestra voz electoral no quiso ella no quiso no quiso lista donde se integrara todo el mundo y últimamente si no era para la vista de alguna característica para echarle la vista el frente y todo así tenía que hacer una mafia ahora por otro lado por otro lado está ocurriendo una situación compleja empezamos a gobernar cuando tuvimos de aceptar la pandemia económica a la pandemia sanitaria transitamos grandes medios de pandemia sanitaria de un país que tiene más de 120.000 muertos estamos en el peor momento de esta historia ahora lo primero que tenemos de cien no lo es de cieno porque ¿sabes qué era lo que esta tarea si hoy se cae Alberto Hernández que para mí no tendría haber sido más presidente si hubiese que cae Alberto Hernández la primera que va a pagar es que Cristina va a pagar a la parte de todos sus hijos en el marco del lobo en el marco de este poder judicial administrar de la democracia contado por la nojada de los Estados Unidos donde ellos mismos han compresado públicamente lo que han hecho entonces si cae el marco la primera de mi parte sacanera de ser divina pues igual es correcto en esta unidad institucional mire yo estoy en contra totalmente en contra de la ley de presupuesto de la humana y de la de la ley dentro de los agudos de la democracia y de la naturaleza a la naturaleza lo peor es el interés en general de la libertad y la libertad y la libertad no le importa la libertad además creo que el maso tiene que ir a la muchísima tierra que no totalmente en contra de que Sergio Massa sea que Sergio Massa sea gente totalmente divinito pobres un tipo que no la no ni siquiera quiere que se le tenga una violencia de otro quien solo tiene tanto que se cuando la pasa de que esta es la gente por favor por favor esto no importa eso también te digo soy un asesco del sol de la unidad de frente a todos porque si nos parten somos una locomotora de la rica hacer un mensaje si nos parten y también creo que hay que marchar como si hay que marchar para fortalecer la tierra presidencial pero no me carajo sacarme de manochato para apoyar al religio formate es la santa religión pero no sacarme eso yo estoy a favor de al rato formate y religión formate y amos y yo yo a favor de una idea de una visión no vamos a matar a todo como le hicieron un de que tiene así 70 años however Hablando de gracias Por lo que está ahí En el mismo Hacía Para las leyes 16 de septiembre En el siglo XXV Pues es un momento No voy a estar diciendo Para que no hay en realidad Es un momento de estar Con muchísima responsabilidad De la historia Lo que hemos buscado La política de la humanidad De los otros hombres Pero más Para aguantar La unidad De frente a todos Y para aguantar La figura De la presidencial Porque si lo Rájate a este Vamos a ver En el siglo XXV Estuvo tres años Preso por ser Quintenismo Por ser Quintenismo Por ser Quintenista Por lo que está En la verdad absoluta A la historia de Argentina Entonces va a ser Que ningún Quintenismo Pido hablar En la clase De lindenismo Concierto En la verdad Por favor Que tengan buen día Hasta mañana O Gracias por ver el video.